Vamos a comenzar ahora con Miguel de MSA Equipamientos, un lugar que tiene muchos años de trayectoria en la ciudad de Mar del Plata que se dedica a lo que es tapicería en general, pero también en este último tiempo mucho a lo que es armado íntegro, sí, íntegro de Motorhome como la esquina de Italia y Brown es un tanto chica, también han conseguido un local a tan solo media cuadra donde está armando hoy en día dos Motorhome a la vez, donde los fuimos a visitar y donde vamos a ver cuáles son los accesorios que se le colocan a cada Motorhome para que salga listo para comenzar a pasear Estamos con nuestro amigo Miguel de MSA Equipamientos, ¿cómo andas Miguel? ¿Qué tal Darío? ¿Van a estar muy bien? Gracias a todos, bárbaro Yo tendría que haber arrancado felicitándote, porque no estamos en la esquina de siempre sino que ahora estamos en un galpón que anexaron, MSA sigue creciendo Sí, la verdad que gracias a Dios las cosas no van bien, así que dentro de todo con mucho trabajo, mucho esfuerzo así que anexamos un galponcito mucho más grande, seguimos estando en la esquina pero bueno, anexamos este lugar para poder darle mejor capacidad a la gente para poder trabajar y nosotros también poder trabajar y darle un bienestar a la gente Pensemos que detrás tuyo, por ejemplo, hay dos sprinters una que tenemos afuera y te queda el lugar para dos más para anexar Sí, para dos cametas más también, el otro día teníamos dos cametas más chicas también que hicimos varios trabajos también, así que bueno, en la imagen después se van a ver así que bueno, el lugar está muy bueno podemos trabajar cómodo, la gente se siente más cómoda también porque trae el lugar que queda mucho más grande y se puede apreciar mucho más el trabajo Bien, esta sprinter que tenés detrás tuyo, la primera es una que nosotros ya habíamos grabado en su momento o la habíamos visto y ahora volvió Sí, volvió porque bueno, muchas veces uno le explica a la gente cómo es el equipamiento y a veces, bueno, prefieren hacer de la manera que ellos quieren pero a veces le queda chica, entonces le queda incómodo una vez que vos la empezás a usar, te das cuenta de las comidas que necesitas realmente en la camioneta bueno, así que ahora le tenemos que hacer varias reformas como para poderle, ellos ahora encuentran de otra manera la vuelta porque bueno, la armamos de una manera que pidieron pero ahora realmente hay que reformarla porque queda muy chica Bien, bueno, pero volvieron a MSA, quiere decir que están más que conformes Sí, sí, la verdad que sí, están conformes porque volvieron así que estamos haciendo varias reformas y tenemos otra camioneta que tenemos adelante de todo que bueno, eso la estamos haciendo toda nueva Sí, esa la estás agarrando prácticamente de cero está furgón para empezar a equiparla Sí, tal cual, ahí estamos haciendo, empezando a pasar el aislante preparar todo lo que es cablerío hacer todas las conexiones para después armar Bien, perfecto, me parece fantástico ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Yo sé que va a depender también del equipamiento que le pongas pero ¿cuánto tiempo demanda el armado desde un furgón hasta que se va a echar motorhome? Y calculame más o menos entre 60 días y 90 días hábiles más o menos se lleva un tiempo, parece un trabajo bien hecho Lindo laburo Sí, sí, lleva mucho tiempo Bueno, y a todo esto, yo no sé si me puede acompañar la cámara a todo esto quiero mostrarle a la gente ya que estamos en un lugar amplio, nos podemos mover con total tranquilidad le quiero mostrar a la gente que cuando uno viene con un furgón y se quiere llevar un motorhome terminado debe de anexarle un montón de equipamiento y dentro de otras cosas, entre otras cosas está por ejemplo esto, acá arrancamos el sector de butacas Claro, acá tenemos las butacas bueno, butacas que sacamos realmente a la camioneta esta que viene originalmente les vamos a hacer otras dos butacas más una butaca giratoria le vamos a colocar, bueno, todo lo que es el accesorio adentro Sí, aquí es la parte, allá tenemos una batería Allá tenemos una batería de gel, de 200 amperes que da un buen consumo de energía adentro tenemos el inodoro químico tenemos una heladera baja también de 220 a 12 volt Un montón de accesorios chiquitos Sí, chiquitos tenemos todo lo que es ventanas tanque de agua, garrafas Aquellos que tenés allá, al lado de la garrafa están los tanques de agua Los tanques de agua, los tanques de agua blanca y tanques de agua grises Bien, perfecto Y después acá tenemos aislante, calefón Aislante, calefón, cocina, airador de donde va el baño las bombas Bueno, digamos Las bombas para darle presión al agua Exactamente, la bomba de agua el conito que va, el honguito que va en la parte del calefator del calefón y después tenemos el transformador de 12 a 220 Claro, porque yo digo todo esto tiene que llevar a una muy buena instalación eléctrica para no tener ningún tipo de inconveniente Exactamente, ahí tenemos la caja también para, digamos, de lo que son todos los que es Las térmicas Las térmicas, todo ahí Así que bueno, gracias a Dios Bueno, la siguiente sigue confiando con nosotros Y bueno Bien, eso me parece fantástico que la gente no solamente venga sino que vuelva Y bueno, acá estamos ya desde otro sector donde todavía vemos que queda queda amplio, así que podemos seguir recibiendo Motorhome Sí, sí, gracias a Dios y podemos seguir recibiendo así que esperamos su consulta y acá estamos nosotros presentes para darle la mejor información y bueno, darle la mejor atención Seguimos igualmente en la esquina Seguimos estando en la esquina Seguimos atendiendo en la esquina y a la vez acá en mitad cuadra Bien, me parece fantástico Miguel, DMC Equipamientos que está en Italia de Brown y ahora a media cuadra también Felicitaciones Bueno, gracias Así que mucho esfuerzo lo estamos haciendo para poder mantener los dos locales Así que bueno, seguimos esperando que la gente siga confiando en nosotros Get on up 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 MCA Equipamientos Tapicería en general Equipamientos para utilitarios Colocación de ventanillas Interiores completos Ahora también Instalación de equipos de frío en todo tipo de utilitarios MCA Equipamientos Italia Esquina Brown WhatsApp 223-542-4730 Pero